Mi nombre es Sandra Torrucio, soy bióloga, trabajo aquí en la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, en lo que es la sede de San Telmo y me desempeño aquí como investigadora principal de la misión SACD. No es la única sede que tiene la CONAE, trabaja también en conexión con las otras sedes como Córdoba, Mendoza o Bariloche. Bariloche en particular, últimamente con bastante asiduidad, ya que tuvimos hasta hace poco, en plena construcción, el satélite SACD, que es una misión conjunta a NASA, en donde estamos llevando adelante un proyecto de una magnitud realmente sorprendente por la envergadura del proyecto en sí. NASA está aportando el instrumento principal, que es el Aquarius, específicamente diseñado para estimar la salinidad de los océanos. Datos como el de salinidad van a estar aportando mejoras en los modelos climáticos a mediano y largo plazo, es decir, poder predecir mejor cuál es el clima que nos espera. CONAE aporta lo que es la plataforma propiamente del satélite y una serie de cinco instrumentos que aportan otras agencias espaciales. La Agencia Espacial de Canadá, que colabora en la construcción de una cámara térmica, que es precisamente la que se usa para el monitoreo de erupciones volcánicas y de focos de calor o incendios. Tenemos la colaboración de la Agencia Italiana, que aporta un instrumento llamado ROSA, que es para medir diferentes parámetros atmosféricos. Otro instrumento aportado, en este caso, por la Agencia Espacial Francesa, es el CARMEN, que tiene una serie de detectores que van a servir para estudiar lo que es basura espacial, para analizar cómo la radiación cósmica afecta a elementos electrónicos. La cooperación internacional en todo este proceso es muy importante y en la ciencia en general. Y esto no es casual, digamos, para lograr esta participación hay que haber demostrado previamente que se está en condiciones técnicas y científicas de liderar un proyecto de esta envergadura. El financiamiento más importante de este proyecto, obviamente, lo proveyó la Comisión Nacional de Actividades Espaciales en cuanto a la construcción de satélites en sí mismo, más allá de los equipamientos. Hay un equipamiento de 250 millones de dólares provisto por la NASA. Pero desde nuestro ministerio hemos contribuido para proyectos de investigación que van a usar este satélite, o sea, para proyectos que tienen como objetivo encontrar algún tipo de información particular relevante que ahora es posible obtener gracias a que este satélite va a estar en órbita y es una suma de un millón y medio de dólares que va a ser concursada para proyectos de distintos grupos. A estos satélites, antes de colocarlos en órbita, hay que hacer un montón de pruebas que simulan el ambiente espacial. Brasil tiene una instalación impresionante donde se pueden probar estos satélites, que esa es parte de su contribución a la sociedad, se hacen esas pruebas y luego de allí se los traslada a la base de Vandiver para el Estados Unidos para el suelanzamiento. La actividad espacial es una actividad joven para la Argentina en general. Hace 15 años no había posibilidad de construir satélites. Hay algo importante para destacar, que es la cantidad de jóvenes que participan en este proyecto. Muchos jóvenes pueden ser desidentificados con el hecho de hacer una tarea novedosa, creativa y que además se ve concretada en algo tan contundente como un satélite que está volando. A kilómetros de la órbita terrestre y brindando información. Uno apuesta al país persiguiendo una finalidad que es que nuestro país crezca desde lo tecnológico, desde la investigación, desde la ciencia. Tenemos un logro concreto, contundente, hecho por un equipo de gente. Parece que eso ubica a Argentina en un lugar de privilegio dentro de los pocos países que son capaces de construir productos de alta tecnología.